Bueno, yo quería trabajar en el centro de Paraná y bueno, vivo acá en San Benito y por cuestiones de obra agarro por calle Miguel David, atrás de la planta eléctrica de Nersa, atrás de Chapino vendría a ser una cortada que nos hicieron para que nosotros ingresemos a San Benito, como decís. Y bueno, pasando por esa calle escucho la moto y cuando la escucho de repente me apunta una persona y me dice dame la moto, dame la moto o te mato, te mato, te mato y bueno, le entregué la moto y me seguía apuntando y en una que le pone primera para salir se le apaga y ahí le dio ayuda, arrancaba, no sé, y bueno, la arrancó y se fue. Eran dos masculinos en una moto. ¿Eso a qué hora fue, Gisela? A las nueve de la noche. Bueno, te quedaste sin tu motocicleta que bueno, es lo que te permite además trasladarte a hacer trabajo. Y una situación también violenta porque pensar que estas personas estaban armadas. Sí, 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 tenían un arma y me apuntaban todo el tiempo. ¿Con casco colocado? Sí, los dos, los dos, los dos. Le pedía que por favor que no me tiraran porque tengo un bebé, así que bueno, gracias a Dios, no sé, me cruzaron o no sé, y bueno, guardaron el arma y se fueron a la moto. ¿Podrías definir personas jóvenes, algún detalle físico? Sí, personas jóvenes, yo calculo entre 28, 25 años, alto, flaco y alto, y una moto 150, calculo yo sin cacha, es lo que alcancé a ver. Claro, hiciste la denuncia en la comisaría de San Benito. Sí, sí. ¿Qué te dijeron desde la policía, Gisela? Y que van a ver, si ven las cámaras, que bueno, en cualquier cosa que estarían en contacto nomás. Lo único que me voy a poder agradecer. Por eso yo agradezco la difusión y bueno, y se da una recompensa. Lo que cuesta hoy en día comprar más cosas, no se puede comprar nada, y perdón, así de lo nada. Mucho, mucho. Pero bueno, hay que conformarse que uno está vivo y que no le tiraron, que pudo haber pasado un montón de cosas. Pero bueno, es la impotencia nomás que uno no puede hacer nada, porque la verdad que se la regalé como que a mí no me costó nada. Claro. Claro.